Así es, estamos aquí en el área del Bayfront Park y fue en esta pared a mis espaldas que ya fue pintada donde hicieron el graffiti que de paso puede ser penado por la ley. La furia bolivariana está aquí. Así lee el graffiti que pintaron en una pared en las inmediaciones del Bayfront Park en Miami unos vándalos que ahora son buscados por la policía. Según el comisionado Joe Carollo, el graffiti fue reportado por la seguridad del parque quienes inmediatamente procedieron a iniciar una investigación. Estamos mirando las cámaras que hay de establecimientos y otras. Como esto fue por el lado y obviamente fue de noche para ver qué podemos encontrar, si podemos identificar a alguien. La administración del Bayfront Park ya eliminó el graffiti pintando la pared. Según este general venezolano retirado del exilio, los autores podrían estar vinculados a un grupo de vándalos del actual gobierno de Nicolás Maduro actuando en el exilio. Es una amenaza no para los venezolanos solamente, que tenemos que cuidarnos definitivamente, sino para los Estados Unidos. Eso implica el nivel de infiltración que está en los Estados Unidos por parte del régimen de Venezuela. Entiendo que el motivo de estos mensajes es tratar de intimidar a los venezolanos que se encuentran en la ciudad de Miami y para que en futuras ocasiones no se presenten a manifestar, generar un ambiente de zozobra, generar un ambiente de temor. El mensaje del comisionado es claro. No vamos a permitir que simplemente vengan aquí a Miami en un lugar de libertad para venezolanos, para cubanos, nicaragüenses y todos que quieran buscar libertad y que estén amenazando en esa forma. ¡Qué furia! La administración del Bayfront Park está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares. ¿Se escuchó bien? 25 mil dólares. Si usted tiene información sobre quiénes fueron las personas que pintaron esta pared. Eso es todo lo que tengo desde aquí. Sofía Lachapel, Noticias 23, Univisión. Noticias 23, Univisión.